Tenemos como se está gestionando la vacuna pronto, además lo deseamos, desde luego que la gente va a querer vacunarse, muchísima gente, es como cuando se hizo el llamamiento de que nos guardáramos en nuestros domicilios, las calles estaban desiertas, se vaciaron las ciudades, los pueblos, todo el mundo a las casas, sin toque de queda, sin autoritarismo, entonces es lo mismo, tener confianza en la gente y con la idea de que está prohibido prohibir, por eso estamos enfrentando adversidades, estamos enfrentando la pandemia, enfrentando la crisis económica, enfrentando las inundaciones, ¿por qué podemos salir adelante? Porque la gente es muy fraterna, nos cuidamos unos a otros, tenemos una institución que es fundamental, que es la institución más importante de seguridad social, la familia, con todo respeto a la familia mexicana, es más fraterna, unida, que en otras partes del mundo. Entonces todo eso nos ayuda mucho y nos ayuda mucho también la entrega de las enfermeras, de los médicos, de los marinos, de los soldados, de los que trabajan en la protección civil, ahora con las inundaciones, ahí andan con el agua a la cintura, al pecho, ayudando, recatando gente, ya está bajando el nivel de los vasos de las presas en Malpaso, en Peñita, entonces ya pronto, yo espero, que se libere menos agua de las presas y esto va a ayudar a que siga bajando a nivel de las aguas en Tabasco y que la gente ya vaya regresando a sus casas, se les está apoyando con despensas, se les está censando, de eso vienen los enseres y luego apoyos también a productores, a todos los damnificados. ¡Gracias!